Una mano más una mano No son dos manos Una mano más una mano No son dos manos Son manos unidas Son manos unidas Une tu mano a nuestras manos Para que el mundo no esté en pocas manos Une tu mano a nuestras manos Para que el mundo no esté en pocas manos Sino en todas las manos Sino en todas las manos Una mano más una mano No son dos manos Son manos unidas Une tu mano a nuestras manos Para que el mundo no esté en pocas manos Sino en todas las manos Una mano más una mano No son dos manos Una mano más una mano No son dos manos Son manos unidas Sino en todas las manos 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 Une tu mano a nuestras manos Para que el mundo no sea Para que el mundo no esté en pocas manos Sino en todas las manos Sino en todas las manos Gracias por ver el video